Bueno, pues lo voy a construir aquí, vamos a ver cómo va esto, ponemos la carretera, a ver cómo ha afectado, la mano de obra, bien todo, así que ya este edificio, que lo podíamos situar, pues, esto ya casi está, casi al top, lo podemos poner por aquí, a ver, ¿dónde? Aquí deberíamos de poner los módulos, serían cinco módulos, pero tenemos ahora mismo muy poco dinero, y en el otro sitio, vamos a ver por aquí, yo creo que sí, que lo podríamos poner por aquí mejor, venga, pues vamos a poner este, por ejemplo, ahí que cubra toda esa zona, Y ya estamos, pues, proporcionando algunos de estos recursos estimulantes, pero se muestra aquí, eso ya, estamos produciendo dos nada más, consumo 14, necesitamos más de estos, corales de aguas profundas, vamos a ver, Para mejorar la producción, si tenemos pasta, pues sí, hemos mejorado eso, y ahora nos vamos a, para mejorar con un módulo, la producción, seguimos, con falta de producción, Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, si es que está, si está bien, esto está bien, lo que está mal, es lo otro, esto, necesitamos mejorar esto, pero nos hacen falta 6.000, Y como siempre, pues, aprovecho esta circunstancia, pues, para realizar alguna batalla, y como ya he realizado varias seguidas, pues, no lo voy a poner, pero mientras voy subiendo aquí de crédito, pues, participo en una batalla, y así, cojo esto, Vio, petroquímicos, por ejemplo, grafeno, iridio, creo que hay más recursos por ahí, pero irán apareciendo a medida que vamos progresando en la partida, así que voy para acá, Esto es lo que posiblemente me parece que me pasó, que lo puse aquí en avanzado, sin darme cuenta, yo creía que estaba en estándar, pero como he realizado esta misión en avanzado, Pues, pues, me voy a atrever a hacerla de nuevo, lo hice sin darme cuenta, y la pude completar, no sé si podremos mejorar los barcos, este, podríamos mejorar, pero siempre y cuando tuviéramos 60.000 créditos, si no tenemos, tenemos solamente 4.000, así que lo, eh, que he hecho, aquí, avanzado, y llegamos a aceptar misión. Bueno, pues, aquí estamos, con la flota, uy, fíjate como empezamos, empezamos de una manera, brutal, vámonos para acá primero, a ver si podemos recoger todo eso, y, disparando. Vale, 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 vale Cuidado, y vamos a destruirlo, cuando vengan para acá, hola, hola tío, dispara, 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 uh, me queda ahí, vale, de momento creo yo que no hace falta reparar, vamos a ver que quiere este tipo, la misión, entrega 5 de combustible a avión, 5 de combustible, tía, venga, mira, fíjate, el avión donde se ha puesto, mira, el avión donde se ha puesto, es un pequeño fallo del juego, que chulo este beso, porque ahora se muestra aquí, porque cuando se resuelve la misión, coge el hidroavión, y sale despegado, es uno de los detalles que tiene el juego muy chulo, a ver si lo pongo algún día, algún día, sí, algún día en los vídeos que hago de esto de progreso de partida, que hago una especie de vídeos bonitos, esto ya se implementará, en preparar, los barcos, cogemos más combustible, aquí podemos lanzarle a estos chicos, una descarga, a ver si nos podemos venir detrás, ahora, oh, demasiado rápido, vamos a ver, tenemos que utilizar uno que correrá mucho, los chiquirinos con lógica deberían de correr más, a ver si lo hacemos con esto, a ver si lo hacemos con esto, me he puesto demasiado cerca, mi pensión era que cuando pasaran, cuando pasaran puede destruir esto, pero me han visto, me han detectado, estos barcos gordos, se entienden, por lógica, y eso parece que ha pasado, que si los destruimos, pues nos dan mucho más, bonos, o bonus, y armas de estas especiales, eso me ha parecido comprobar, no podemos olvidarnos de, los edificios, que, nos van a dar, materiales, que hay unos cuantos, a ver si podemos primero, con esto, a ver si la torre no, no se apaga, a ver si la torre no se apaga, que bien, vamos a darle aquí, se ha destruido algo, al desfallar, esta bomba de aquí, pues se ha destruido también eso, vamos a darle con esto, y nos venimos a ver si la torre no se apaga, a ver si la torre no se apaga, podemos reparar, y así recoger, me he dado cuenta de switch, y así recoger, más combustible, porque está a tope, cuando está esto lleno, esta barra de en medio arriba, pues no podemos recoger más, esta gente, vamos a esperar también que, lleguen para acá, a esta zona donde hay, unas bombas, no se como llamar esto, torreta marina, me llamo el juego, es verde para ir, es verde para ir, oh, son propietas distintas, oh no, a ver si podemos, hacer esto, a ver si quieren, tranquilo durante un rato, y también, preparadme esto, por si acaso, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, cuando le caña a esta gente, y a cinco, en discurso, les tomas de la cabeza, que he dado uno, Vale Estos que vienen por aquí Por ahí también Vamos a situarnos aquí A ver si se ve Cuidado con las bombas estas Podemos reparar Porque tenemos bastante Como siempre por ahí desprenderados Vamos a meternos por aquí A ver que encontramos Bueno pues ya podemos mirar Cuál es el Voy a mirar cuál es el objetivo Tengo un mirado Libera dos estabilizadores climáticos Podemos elegir uno u otro Vamos a coger materiales de aquí Podemos utilizar A flota de refuerzo Para que se cargue más a este Vamos a ayudarlo un poco Otra flota de refuerzo Porque ahí posiblemente No salga más gente Efectivamente salen gente de aquí Vamos a dar detalle A la reparación Vamos a destruir este edificio Ya se ha destruido el edificio Ya se ha destruido el edificio Para dispararle Para dispararle Nuestra gente Vale Para pendiente Pues tenemos que utilizar El dron de reparación Vamos a guardar más Vale Y este edificio Que nos va a proporcionar De droquímicos Vamos a ir para acá Voy a reparar los barcos Sin coger más combustible Vamos a utilizar Demasiado Lo he sumado Bueno al menos Me he cargado La torre A ver si este Que es un barco bastante Parece que es bastante potente ¿Le da algo? Un pulso electromagnético Nada más Vamos a destruir En primer lugar Esta torre Vamos a poner Una Nota de refuerza Cálida Primero Este Y ahora Este Y este Este es uno De los objetivos Vamos a Vamos a coger Lanzamiento de misiles Descarga de misiles Vamos a ver ahí Que ocurre Si disparamos aquí Sí Yo me imagino que necesitaremos un tiempo Para conseguir esta zona O tenemos que destruir esto Si tenemos que destruirlo Pues hay que tener cuidado Porque posiblemente venga más gente ¿No? Vamos a destruir esto Bueno no aparece nadie Muy bien Más pesados de estos Ahora vamos a eliminar Esto de ahí Por aquí quedan algunos barcos Mira aquí quedan barras Vamos a eliminar primero la torre Que no me he dado cuenta Y he quitado otra vez los fios Cuando Menos más que nuestro saldo Al menos El saldo Está bien Vamos a ver Si no sigue bajando Porque como habitualmente Lo que hacen es Hacer bloqueos Pues se ve perjudicado Poco a poco El consumo De los recursos Que vamos proporcionando Y por lo tanto Una isla se puede poner En caos Vamos a agarrar Esto Y Y Le va poniendo el truco Bueno este objetivo Ya está Deslizado Hay unos Creo que eran tres Son Ah no Son seis Joder Son seis Vamos a aprovechar Por ejemplo aquí Y vamos cogiendo más cosas Aquí estamos Más o menos Al fin Vamos a reparar el barco Los barcos Y destruir A esta gente Han aparecido ahí De buenas a primera O de malas a primera También se puede decir Mira aquí me sobra Descarga vencible Por eso no puedo coger Bueno pues vamos para allá A ver si conseguimos El otro objetivo A ver si podemos Eliminar A ver si quedan para allá La experiencia ya te va diciendo Si te puede acercar mucho O poco Bueno pues ya lo dejamos ahí Y a ver que pasa Ahora Voy a salir un poco Bien No lo podemos coger Porque estamos ya al máximo Pero aquí lo podemos Utilizar Y así Hijo putas Y parece como si se hubieran reparado Solos Parece que hay que irnos Hubiera un barco que repara No No Qué bueno Vamos a ponerlo aquí A ver si se vienen para acá Un segundo Uy Ya han dejado Bueno vamos a utilizar Por ejemplo esto Y ahora A probar A ver Bueno pues a ver Donde está el otro Está ahí dentro Deberíamos de coger este Sí Vamos a cogerlo Vamos a preparar El dron de reparación Por si acaso Yo creo que no va a ser falta Lo vamos a destruir El otro Ya se ha destruido Reparamos los barcos Y cogemos Más combustible Y todo lo que haya por ahí Y lo veremos ahí Bueno vamos Para acá Cuánto nos piden Esto es aquí Nos piden Oh Seis Uno es aquí Necesitamos Bien Yo habitualmente Para esto lo que hago Es coger Coger No hace falta esto Vamos a coger Este Este En el momento No A ver A ver A ver si se va La tropa de refuerzo Para allá Para ayudarnos Vamos a utilizar El dron de reparación Vamos ahí Ponemos Más tropa de refuerzo Otra tropa Tropa de refuerzo Podemos destruir Destruir Esto de aquí Podemos Puedes coger Este Infulso Más genético Disparar a esto Porque hay que destruir Hay que coger Y hacerse de esto Pero para hacerse de esto Hay que destruir Estos tres aparatos Que hay aquí No se como se llama Un transmisor de imperfección Estamos empetado De Mira ahí Podemos utilizar Para eliminar estos ¿Esto es una torre? No Es un edificio Que proporciona Materiales Bueno pues ya Hemos Conseguido Este Esta misión Podemos seguir Para obtener Más materiales Pero lo voy a dejar Porque por ahí Me están Me están Dando caña En el glaciar de Kuma Más materiales 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 Más materiales